Tu deber, ante las metas, ante las cosas que tienes en el tintero, debe ser Yo voy a obligar a que ellos sean creyentes No me la tienes que dar No tienes que decir que está bonito No tienes que decir que está cabrón Pero vas a estar en la obligación de decir Él dijo que iba a pasar y pasó Él dijo que lo iba a lograr y lo logró Él no se quitó hasta que eso no se dio